¿Qué pasa manes? Porque tenemos más o menos 3.000 monedinas Así que tenéis que elegir uno para que yo lo piche y lo meta en la plantilla de la BPL De momento ahora vamos con el Guajevi Ya fue vuestra selección Así que busquemos rival Y ojo porque se puede venir el ascenso a sexta división Así que adelante y adelante Reventad el like, suscribiros, comentad, votad Y vamos a darle cañita manes Bueno chicos, tenemos rival Ojo que nos viene con una especie de... No sé qué cojones trae aquí De la Barclays Trae de la Serie A Trae de la Bundes Trae de todo... No, de la Serie A no trae Trae de la Bundes Por ahí Trae también de la Ligue A Yo no sé qué nos trae este tipo de cosas Atento Denis Puños fuera, máquina Prepárate Mierda Cuidado, 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 cuidado A Lulis, tíos Me cago en la puta, tío Vaya esta reñal Hostia Vaya jepetazo Loco, loco Me cago en la base Vamos Vamos Bustitos Vamos Villa Pum Pum, 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 pum El guaje cañonero ¡Ta, ta, 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 ta! ¡Qué golazo, manes! Voy a paso interior, se la merienda allí Creo que sí Danilo Sai Danilo Y, bueno, Villa con la zurda picadina Madre mía, qué golazo asistencia de Bustos ¡Perfecto, chicos! ¡Vamos, joder! ¡Qué puto amor es, Abner! ¡Tira Bustos, tira Bustos! ¡Te la doy por delante! ¡Te la doy por delante, Bustos! ¡Eres una bestia! ¡No hay quien te pare! ¡La bicicletina hacia adentro! ¡La bicicletina! ¡Chile Navilla! ¡Va! Puta madre, tío Me cago en la puta, tío Qué mala suerte, colega Eso es, seguimos, seguimos, seguimos No dejamos que salgan, no dejamos que salgan Nos los merendamos por dentro Engatillala Qué pena, qué flojo, Villa, cago en la reputa de oros Venga, va A morir ahí No, no No Oh, cabal Oh, cabal Arriba Vamos, Lemus No Para dónde Vamos, Dennis, guaje Va, va, va Arriba, arriba, arriba No, no, brutal Brutal, de escándalo No, no, no Vaya sacada, chaval Vaya puta sacada De Abner bajo palos, tío Flipo Gatilla Gatillo Vamos, Bustos Uff Uff Bueno, pues en notas decide meter a Belarabi, a Draxler y a Paco Alcácer Así, nada más Claro Claro, claro, Bustos Tienes al guaje Vamos, Villa Vamos, Villa Maravilla Uh Cruzala de cine, joder Qué golazo Qué puto golazo, chavales Madre que me parió Villa Vaya golazo, tíos No me joder Vaya puto golazo, troncos Madre mía Vaya roturas que se marcó el guaje Reventándolo con pierna izquierda A la puta escuadra Y es lo que hay Golden Motherfucking Boy El guaje Villa, señores La puta virgen Vamos No, 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 no Ven acá a Dixon Ven Bien, Manolin Bien, chicos Bien Tienes a Abner Claro Tiradina de cable Ti, ti, ti Tiradina de cable, señores Pim, pam, pum Bocadillo de atún Zaz Zaz Tiradina de cable Confirmamos el ascenso Y ahora estamos a un punto del título Con lo cual se puede venir pasta Chavales Vamos a por el segundo partido Y tenemos rival ¿Con qué nos sale? Uy, 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 uy Full Valencia Nos sale con un Valencia completo, señores Xerishev Negredo Paquín Enzo Pérez Fegulí Parejo Abdenur Mustafi Sale con todo el Valencia, chicos Y nosotros Con un ex del Valencia Con el Guaje Villar Va, 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 va Simón Chová Empezamos bien Simón Chová Como tú sabes Simón Chová Ojo va Ojo Guaje Que paras Se la enseñas y sales Sí Claro 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 Pero es que me cago en Dios Villar Es que eres buenísimo, tío Es que eres una bestia, joder Una puta bestia Minuto 2 ya Primer gol Para donde Diego Pero con todo Con la zurda Con un defensa encima Violación en HD Que grande eres, Villa The Golden Motherfucking Boy Madre mía Cómo empieza esto, señora Madre mía Cómo empieza esto Va, va, va Seguimos, seguimos trabajando Seguimos trabajando No, no me lo creo, tío No me lo creo No me lo puto creo, tío En serio En serio El pavo tira del puto cable En el minuto 3 En serio En serio Colgado Ja, ja ¿Qué es lo que hay? O sea Villa provoca tirones de cable Hermanos Provoca tirones de cable Es lo que hay No puedo hacer nada más No puedo hacer nada más Título ganado Subimos a sexta división Recordad 210 me gusta Nuevo episodio Tenéis que votar en la descripción Quien queréis que traigamos De la Barclays Premier League Ahí hay jugadorinos interesantes Está Marez Está ahí, bueno Hay gente, hay gente fresca Hay gente del Leicester Hay gente que os gusta Que vosotros quisisteis que Pues os ofreciera la opción de traer Así que ya sabéis Votad en la descripción Comentar, suscribiros Dejar vuestro puto like Y vamos a vernos en próximos episodios Muy pronto Un abrazo a todos chicos Pusha Sporting Chao